Animarnos Póngase chido señor No se deprima tanto Pone el puerco derecha Y al pasillo A ver que veo Muere, muere Ay no lo martiré Bueno ya me detectaron Al maldito ariete Que veo acá, que veo acá, que veo acá Un 430 Dele cabrón Ay cabrón, no le di Ay wey, 140 Uy se lo echaron Uy se lo echaron Uy se lo echaron No sé que me detección a la vanguardia De Toma cabrón Toma, bien trackeado ahí Ah, viene un conqueror Ah Ah, te la saqué 430, 430 Quiero que te asomes No te vas a asomar No, ya murió Probé el 140 Toma, toma cabrón Esos cabrones están en pelotón yo creo Si, pelotón no Ya están en punto de morir Esos son los primeros dos cabrones que van a morir Por tirársela bien yo lo Wey, ya viste el tigre Ay que le fallé el tiro Ahora sigue aquí el conqueror Que me está viendo feo desde hace ratito Uy, un 277 Que son otros en Scarpio Scarpio Lechi Paso por su lechita Llegó la ley Jejejeje No, es su puta madre Ah, maldito Ay, fucking Maldito son unos puñetas tu we si si diles mas pedo cabrón que cara va a ser la artilleria de nosotros cabrón podría estar disparando para acá de cagándose estos cabrones tírate allí cabrón ayuda al ahí voy voy para allá ay wey se lo va a chingar ya que es esto cabrón el carro esta trackeado perfecto ah ya valimos verga ya bien ahí lo tienes el cabrón toma ya la muestra cabrón hijo de puta madre ay me disparo wey no si el movimiento es para bueno ándale cabrón ujala ujala wey ujala wey ujala wey wey madre no tu doy chinga la madre ujala wey hay si señor ujala wey 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 Tengo lag, güey. No te mato, no te mato, no te mato, no te mato. No te mato. Ay, cabrón, güey. No te quedas primero, güey, por esa baja del tío. Me mato al cabrón, 277, mano. Casi, casi. Mira, güey, no. Primero conmigo. Esa es ridículo, güey. Lo que más hizo daño fue la Scorpion G. Sí, le van a dar buca aquí. Mira el Tiger Gold, güey, que estaba cambiando en el mapa. Pero qué carajo hacía ese chico allá abajo en la plaza. No sé, güey, no sé. Subnormales. Es que hay que ser bien imbécil, cabrón. Es que se va por la playa en este mapa, se lo mete al PAI, se llega al mago. Exacto. Tiene síndrome de Down. Sin ofender a los que tienen síndrome de Down. Exacto, sí, sí. Ok, verdad, en serio. Sin ofender a la gente que tiene discapacidades así. Ajá, ajá. Pero es que la realidad es que el cabrón que se tira por la playa en este mapa tiene un problema de aprendizaje. Exacto. Exacto. Ajá. A mí me costó mucho aprender eso, señor. Me costó mucho aprender que te escondí. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Ajá, ajá. Una mierda A ver... A ver... Voy a acercar el... ¡Fight Blast! ¡Fight Blast! Bueno, que inicia la partida, ahorita vengo hoy Ya estás, ya estás ¡Rózame el trozo! Vela, te quiero tocar ¡Ay! ¡Garcharme toda! ¡No! Te quiero tocar el piano ¡Tontita! Soy un vampiro El pedazo te miro ¡Tú me estás jodiendo! ¡No! El crepúsculo abierto El crepúsculo abierto Con la concha esquizofrénica de Vela Y el vampiro trolazo de Vela El vampiro trolazo de Vela El vampiro trolazo de Vela Sí, tiene Sí, tiene Los voy a buscar A ver qué pendejadas dicen esas mamadas Tiene una donde sale ¿Te acuerdas la primera película? Cuando Capturan el Corellian Corvette de Leia Sí Y van a... Y el Darth Vader va ahí caminando Y el tipo ahí hablando de que se yo Pues el tipo está como que ¡DAR VADER! El tipo como que ¡Ahora no Mario! ¡Me estoy cagando! ¡Ahora no Mario! ¡Señor! Y de momento tengo que... ¡Ya tenemos el objetivo! ¡Mi único objetivo es limpiarme el ojete! ¡Me cagué encima! ¡No mames! ¡Adiós! ¡Adiós amigos! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ya te voy! ¡Ah! ¡No! ¡Puta madre! ¡Absolution! ¡Hemos sido detectados! ¡Ay! ¡Se lo rebote! ¡No puede ser! ¡Ya lo enserio! ¡No! ¡Ni madres! ¡Alguien me podré explicar! ¿Cómo funciona la asistencia ahora? Si lo detectas que... No te dan nada y se le dan un operativo que... No hizo nada... ...que no le... ...que no le di este cabrón... ¡Ven acá! ¡Ven acá ligerito de mierda! Cabrón que no le... ...que no le hice nada cabrón... ...le dije el track... ...y ni siquiera lo traqueé... ...abrirme el século! ¡Ay, chico, mario. ¿En serio? ¡Que el cabrón se me equivocó! ¡Solución! ¡Solución! ¡Mierda, tomate otra vez, perro! ¡Puta madre! Ay GTA 400 de mi puta! ¡T persevera otra vez, perra! ¡P chatting! otra vez ay mamá, ay me doy la madre puta madre cabrón de cara, vamos a salir de IC3 ok, te veo te veo a darle a ese cabrón cierra, cierra, cierra ahí está, traqueado ah, se arreglo ah, que rico tiene un cabrón también disparándole allá arriba ay, hijo de puta madre me jodí agua se está siguiendo el lte, ay, no le doy ay, ya no le doy bueno a menos el 8 va a quedar ahí otra que, otra que no le doy, no le doy 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 todo lo todo lo lo que me acaba de pasar ahora me acaba de pasar ahora no estoy seguro porque se está moviendo mucho pero el jack panzer creo que tiene las 3 marcas mmm mmm ah no tiene los ah no mames no le hice nada ah no mames yo voy a tener que ponerme a camarader también porque no hay de otro si no hago eso me matan rápido va que va, va que va vamos a hacer un sándwich provechito, provechito provecho, provecho que le perro ay wey ah maldito ay levanta el cañón como si fuéramos chingón en serio cabrón me estas jodiendo ay hijo de la chinga bueno que sigue voy a dar un break voy a dar un break puta mierda del juego puta mierda de equipo no reniegue tanto de su cruz señor no 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 en serio lo que son una mierda estoy de acuerdo contigo porque te digo que no si si es correcto pero debes de ver como me tiene entretenida esta madre cabrón puta madre de mis pendejadas de las pendejadas que veo no no digo si yo me considero pendejo imagínate hay otros cabrones mas pendejos que yo no mames wey que tiran a ustedes muchachos? mande? 8, 9 y 10 8, 9 y 10 8, 9 y 10? ay corazón estan tocando purgar creo que se nos va a tocar como quiera no importa en que tier déjame buscar ese ese de este todo voy a enviar espérate mira tal vez en dos no nos toque pero mmm puede pasar exactamente mmm como tirar el tiro al pato tiro al pato tiro al pato a que salen en el mini show salen en el mini show mmm mmm déjame enviarte esto cano que te rías ahí pero que están haciendo estos trulazos pero que están haciendo patrón no hacen mierda ahí te lo envié ok ahorita empiezo a revisar a ver a ver que pedo que compartió que compartió que compartió vamos a ver vamos a ver vamos a ver ah el bananero oh la chingadera que me estabas contando Nada más comer la miniatura A ver, vamos a ver Pero es el mini show, es como una compilación pequeña De un montón de cosas que él hizo ahí Ya está, están bien graciosas Ah, qué jodidas Abrir con H Vamos a ver Ok Verga, güey Música ¡No, no, no, no! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Qué tendrán en la cabeza para decir tanta pendejada, güey? Con una pinche gracia que dice ¡Chinga tu madre! Cabrón, ¿qué es el cabrón? Cabrón, el carcase, dale para atrás, cabrón A ver, a ver, ¿qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? ¿Qué veo aquí? No veo ni madres Ok, están ahí en el... Ah, acá hay uno KB3 Ah, mira Campeando el perro ahí atrás Sí, al cabo de tren Vénselo Cabrón, si me matan al hardcase este me jodí Si me matan al hardcase me jodí cabrón Pero es que el tipo está bien fucking expuesto aquí Ya lo mataron En serio, cabrón En serio, mi tiro fantasma, cabrón Me encantó Me encanta esa mierda, loco Cuando me haces esa pendejada Es como que... Ah, para subirte el grado de dificultad Vamos a ponerte tiros fantasmas Tiros que tú haces A huevos Y no penetran Ay, no mames Bueno, el CT30 no está jugando Ah, quien me vio, quien me vio, quien me vio No, no está jugando el T30 No, muérete Mataste al KV4 todavía No, ya mero, ya mero Está por morir Ay, chicos, quien me disparó por atrás, cabrón El conqueror Ah, no mames Ya me reboto Ya regresé Orale Después de uno Cientos Una hoja, maldita Ah, mierda No me dejas cerrar Puta madre Déjame abandonar No, me mandaste una invitación En lugar de cerrar Sí Me mandaste una invitación Neta El mamá Te la mamá Esa cosa Esa mamá Te invito ¿Te invito o no? O vas a estar allá Bueno, el CT80 Yo voy a jugar Te caigo para allá La suerte te mandamos la invitación Porque Sorprendentemente sigo vivo Sorprendentemente sigo vivo Oye, oye No voy con 44 De perro Gorinich Hola No, güey No, güey No, güey Ah, no, me dio sueño Bájate, cabrón Bájate, cabrón Bájate, cabrón ¿Crees que no te van a entrar, cabrón? ¿Crees que no te van a entrar? Ándale, güey Venga, güey Ven, 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 ven Bájate, bájate Eso Eso 500 ¿Han visto ese tanque? Type 59 2 Ven el cabrón Ven, 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 ven Adiós Conozcan a Miss Daisy, la típica vieja conchuda Típica vieja conchuda, es lo que más me encanta Típica vieja conchuda Y la conquistará Andale, güey Ganamos, Edgardo, ganamos Ah, ya le saqué la primera clase Todavía maestría, todavía no Vientos, vientos A ver, a ver, a ver A ver, a ver Mira, el Iron Rain Por $5,950 Este sí está barato Pero no tengo los $5,000 Cada que veo esas ofertas ahí en la pantallota me dicen Kano, estás jodido No, Mario, no es buen momento Pero sí, hace años que los estamos buscando Escuchame, pelotudo, que dice que no, mierda Comandante Lord Taylor, ¿qué nos vamos a hacer con el objetivo? Mi objetivo ahora es infiarme la gente A ver, a ver Mando al grupo de valores Suazy ¡Amero de concha y aborto! ¡Esta vez con tarta! ¡Tarta de pirata! ¡Muy bien, en plata! ¡Uy, rellenito! ¡Uy, rellenito! ¡Sandwich a la Rocky! ¡Rosa, mi puta! ¡Somos rellenos, somos rellenos! ¡Cremoso, sabroso! ¡Pero ya sabemos que siempre les cuesta! ¡El MX-40! ¡Así quiero narancha! ¡No dejemos de hablar! ¡La puta madre! Yo voy a empezar a jugar un poco más inteligente pero viene y me matan primero Hay una de estas, hay una de las artillerías Exactamente La cartillería son La americana y la francesa Un par de castrosas Nada más Ok, bueno Yo voy a jugarla un poquito más Voy a tratar de jugarla un poquito más inteligente No tirarme al gare Voy a tratar de avistar un poquito para el equipo Ahí encontraste uno Pero dentro de Y ya le metieron Ya te vi, adiós Ya te vi, adiós Adiós Dijo hola Y el portazo Como símbolo de interrogación Ay, no le hice un carajo Ah, tijero atrás Tijero atrás Ah, pero sí Míralo ahí, míralo ahí Cabrón, arregla, arregla, arregla Que viene el segundo Míralo ahí Bueno, bueno Ahí viene el tercero Tercero Pero ya vimos donde están las cabronas esas Cabrón Hicieron cacaca mochiado Ay, cabrón Yo voy a poner balas premiums ¿Para qué carajo? Yo me voy a estar molestando Venir a buscarlo Venir a buscarlo Cabrón, no le hice nada Al pd Y para acá, hijo de puta El enemigo conoce nuestra ubicación Ay, cabrón En serio Mira, según nos morí Qué bien me fue Un Conqueror con tres marcas ahí Campeándolo Muy bien Puta madre Ya veo Ya veo cómo sacaste la tercera marca Cabrón Eso es comprado Eso es comprado Segurón Tremendo camuflaje Tremendo camuflaje Cabrón Comprando marcas de excelencia Cuenta madre Te van a caer, perro Ahí te va ¿Cuál fue? ¿El chingo? ¿El chingo del perro? ¿El chingo del perro? ¿El con Carwin Nathan? A los dos nos chingo ¿El chingo del perro? Sí Tengo un campeón ahí Tiene una caseta de campaña ahí Montada, tú sabes Ajá Se le van a dar pitufo A la máquina ¿Oíste? No, puta madre No le vi Pinche disparo Estamos yendo Ah, maldita artillería Maldita artillería Bueno, bueno Tenía que ser El pulpo artillería Maldita sea El dolor a toro Esqueleto Pase la tienda de puta Tus días de chingo engüenza terminaron Y me rindo, me rindo Te mataron a ti No le hagas caso, Iván Está cagando Iván Iván Cuando vayas a capturarlo Baitas una emboscada Peluca, no seas el cahuete Gracias forastero Iré por ayuda Sí, porque si no Te van a reclamar Pensándolo bien Pensándolo bien Venid para acá, esqueleto No mames No mames No mames No mames Tenías razón, forastero Yo te avise Yo te avise Píndete, Iván No atente a las consecuencias ¿Qué consecuencias, Skeletor? Estas consecuencias Esas consecuencias Esas consecuencias Yo me las paso por el culo Y por la boca Y por las nalgas Vamos a ganar estos cabrones Sí, güey También que íbamos, güey Bueno, ya se van a echar Bueno, no íbamos bien No íbamos bien No íbamos bien Gracias a nosotros No No Bueno, definitivo no gracias a mí Me mataron segundo, nada más Hice 23 de daño ¿Tú vas a creer? Ay, se la aguantó No mames Pincha artillería La T92 Le aguantó un disparo Al 279 E De lado Cabrón Es que la vida No vale nada ¿Sabes cómo es eso? No vale nada La vida no vale nada El hombre del siglo XXI Es un hombre solo Órale Creo que sexy se ve eso Bueno, vámonos de aquí Sí Sí, ya estoy ya venía aquí Ya, bailo gorro Ya cantó la gorda Esto no se acaba hasta que cante la gorda Pues la gorda cantó ya Tú no la escuchaste ahí cantando Haciendo un... Haciendo un... Haciendo un... Ahí está Y cantaba... Oink, oink, oink La marrana... Ay, espérate Espérate, espérate Espérate, espérate La cerda Vamos a tirar algo La cerda La cerda La cerda ¡Vale? He, 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 he parece que el sulf copa el cabrón de esta partida No! Yo voy ahora con algo más sexy que esto Que así no se puede Porque el peluca sabe Es correcto, así no se puede, así no se puede. Estás hecho mierda, pelo concha. Lo sé, pero hablando de hechos mierda, es un honor decirlo, que nadie sabe más que Steve Hawking. Gracias, pelo concha. Es otra peluca. Es la peluca sabe, la puta que te parió, peluca. El peluca sabe, no mames, güey. Oye, pero Willy, yo tengo una noticia buena y una mala. Ay, ¿cuál es la mala? Que estás muerto y no lo sabes, boludo. Y la buena, que me voy a agarchar a tu mujer. Ay, peluca. Estoy buscando a los cuerpos, están aquí abajo. Ay, nos estoy viendo. Ay, puta madre. Sape, sape. Ok, por la ciudad. Y yo le dije. Es genial. Oye, Forrest Gump. No seas boludo, si te vas a agachar a la Jenny, ponle triple con dos, ¿eh? Bueno, me voy a la mierda. Triple con dos, triple con dos. ¿Cuál es su nombre? Petra. Petra la leche. Diablo señorita. Señorita pelota. Es mujer combo. Oh, mujer con bolas. Oh. Mujer con bolas. ¿Cómo fueron? Les dije que se pasaban el pulso. Les iba a hacer un regalo. Bien, los cubro muchachos. ¿Y cuál es el regalo? Me fui para el otro regalo. ¿Quiénes son estas minas? Putas. Putas. Pero vamos, que la rusa les da el tres por uno. Me dan asco lo que están haciendo. ¡Edua! 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 Venir, Edua, que para ti también hay. ¡No me interesa! A ver, Eduardo, venís para acá. ¡Sí! ¡Ah, yo lo sabía! ¡Qué peluca, sá. ¿Por qué peluca? ¡Mmm, ese te dice, no es jugoso! ¡Jajajaja! ¡Sí! Ay, cabrón, cabrones, nada más por acá Bueno, yo voy a visitar para la artillería de nosotros, a ver Ya le acabo de ver Porque lo que hay es bombón de fresa Ay, te paraste, perro Ay, cabrón, mira la artillería allí, cabrón, mírala Yo la vi, yo la vi, yo la vi Toma, la deshecha mierda Bien, bien Nada mal, peloconca Oye, qué... Peloconca ¿Por qué peluca está? Yo no sé qué carajo hace esa cabrón a buracán Era un tirito Un tirito al CT1 estaría de show Ok, ok, déjale Oye, ¿en creen que podrían... Cuando dices un tirito, me refiero a un tirito de artillería, tú sabes Estaría sexy Bueno, les pido una pregunta Si fueran policías Y tuvieran un departamento, ¿no? Trackeado, míralo, trackeado Y matar a la persona equivocada Ah, chingazo Ah, cabrón Explícame la marihuana, nada más despacio ¿Crees que podrían confundir el piso y matar a su vecino por accidente? Cabrón, me acaban de enviar un mensaje, cabrón De puro horror No sé yo, cabrón La artillería, lo más seguro Sí La artillería que acabo de matar Digo ahora De seguro De seguro De seguro Sí, Larry Angel Uy, le dimos, le dimos Ay, cabrón Debería yo enviarle un mensaje a él diciéndole, cabrón, ¿qué hacías ahí? No sé, ¿puedo decirle, ¿te gustó? ¿Te gustó? Te doy lo duro, ¿qué eres? Pero punta Este, oye, déjame, oye, si quieres, te pones en la silla de arriba Mira, otra, aquí, otra, aquí Ya va ahí No, ahí no le puedo dar, güey Ahí va el otro Sí, ya le puede dar Vení para acá Vení para acá Ay, cabrón Se acabó en la mitad de la vida, cabrón Eso fue, no Bien, cabrón, yo aquí Es que peluca está Perdimos algo de munición, pero al menos no explotó La munición está en seguridad Busquemos otro objetivo ¡Gracias! Jejejejejeje Porque ya me iba a chingar el cabrón Aaaaaaaah Aita le vamos a pegar al STI Pitujo Tirito de artillería, ese cabrón estaría hecho A ver, ¿y te estáis tal vez? Hay un proyecto ahí también que, si le quieren dar todo lo suyo Puto ligero, puto ligero Ahí está, ya se fue Pero mira ahí está el STI No, ahí está, mira los motos Ahí se te levantó el rugueto, creo que va a mantener el cargador. Ay, mira, ahí está la pinche artilla. Está bien, mira el puto. Ay, cabrón. Sí, se te va alante, sí se te va alante. Ahora sí, ¿no? Mira, falló el tiro. Ah, no le doy. Van atrás de la pinche. Uy, siete y cinco, maldito. Un cuento. Deja ver qué carajas me envió este cabrón. Me dejó un mensaje, loco, porque en verdad que San Milano. Ah, otro mensaje de odio, güey. Ah, va, va. Quick Draw, Texas. Cabrones. ¡Ah, maldito cabrones! ¿Qué, güey? ¿Qué te puso el cabrón? No, no te pases, cabrón. Pero ¿qué te puso el peluco? No te digo ahora. No te digo ahora. No te digo ahora. E2 y el pueblo, casi todos ellos. El cabrón choteando a los cabros. ¡Cabrón! Ya me chingaste a mí, chingatelos a todos. ¡Ahí están, güey! ¡Ahí están, güey! ¡Ándele, cabrón! ¡Qué clase! No, no mames. Cabrón, me puso un mensaje diciéndome que el pueblo, cabrón, quedó en el pueblo. Casi todos ellos, cabrón. A ver. Es un espía ruso. ¿Qué? Estás atropiendo eso. Pero qué júe, pero qué júe. Esa canción está tan cabrón. Puñeta, mano. Quise más que de antes. Pero último nada más. No lo puedo creer. Painted black Painted black de los Rolling Stones Me están ofreciendo el HMH AMX Model 58 El tipo me está enviando otro mensaje ahora El tipo me está escribiendo otra vez Ay, no mames ¿Qué te puso el trollazo? Oye, güey, por mejorar yo el save Me dan el primero de Leo gratis El segundo me dan $14,000 Ay, hablando de no dar tanques, cabrón Tengo que comprar un pinche polaco Ya tengo lana El tipo me dijo Ya están cojones con ellos porque todo el equipo Todo el equipo se va por un lado El tipo viene y me dice así como que Ah, take off donuts Le dijo como que Todos se fueron por la izquierda bien estúpidos Así que se lo merecen Como que Le dije Definitivo Concuerdo contigo Pero le digo Le digo Parece que ese es el tema de hoy Si Si Vamos, vamos Voy Voy Mmm 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 Por acá Me hice algo de comer aquí Voy a comer mientras juego Muy bien Así que me van a escuchar masticando Perdonan a la gente No se preocupen ¿Por qué no? ¿Hay pedo? ¿Hay pedo? Me van a tener que ver Ah, te van a ver Te van a ver Te van a ver No me van a escuchar Me van a escuchar ahí 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 Está bien, señor Está bien Mira, este pinche 40 TP Igual que los otros trae una caja de chelas ahí enfrente y nunca se caen el KV4 también el KV4 y el KV2 el Dredno y no se caen no se caen no tampoco wey me he volteado una vez me volteé con el KV2 y no se cayó me volteé con la pinche caja de fósforos me dejaron arriba de una pinche T95 y no se cayó yo me acuerdo me viene con cola loca si cabrón eso viene con con Inca Cola exacto Inca Cola esa es la de Perú Inca Cola la Inca Cola cabrón es buena yo la he probado cabrón tú sabes que en Cuba vienen unos refrescos tienen uno que se llama Cachito que es como la Sprite y tienen Cachito está cabrón lo que pasa es que le metes demasiado gas y te pela loco cuando te lo pones en la boca sabe bien pero te pela loco o sea como si tú hubieras metido queroseno ay cabrón no mames si si es como que wow o sea tiene kick tiene patada pero el que te iba a decir la otra es hay una que no me acuerdo como se llama pero que es la de la que es la copia de la Coca Cola y me acuerdo loco el Che Guevara no le gustaba el tipo decía sabía cucaracha sabía cucaracha sabía cucaracha podría comprar el Drake cabrón yo 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 conocí los hijos del Che cabrón ah no mames si neta eh tiene dos hijos ahí que que son hijos de de la que era mujer el día en Cuba ah no espérame vamos con tiene Ernesto y a Camilo Ernesto es ¿qué es? ¿se llama Ernesto es doctor? eh Ernesto es doctor y él yo lo conocí el tipo el vino nos ayudó estábamos trabajando en una cuestión ahí de arreglaron unas escuelas y unas cosas y estábamos así trabajando en un campo y el vino Garón se quitó la 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 camisa de él de tú sabes de de uniforme que es militar y agarró un machete loco y se empezó a trabajar ahí con nosotros el tipo ahí bien 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 él ahora es médico de la de la delegación atlética de ellos es uno de los médicos de ellos entonces está Camilo y Camilo es tú sabes un tipo que buena gente mano súper chistoso pero el tipo pues él es él es un puto mano él es el tipo que yo soy hijo del Che y se lleva las evas loco se las lleva enredadas y a veces es bien bien mujeriego ah cabrón mmm si mmm tenemos enemigos llegando déjate y ese es rubio él es rubio mano rubio ah cabrón es rubio si es Camilo rubio loco ah cabrón el otro se parece más al papá pero tampoco tiene el pelo negro como el papá tiene el pelo como castaña mmm 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 no mames y no que eso le debe salir la mamá porque el Che tenía el pelo negro negro pero negro sabache tú sabes bien oscuro mmm pero viene desde el centro de Argentina si si es complejo ay cabrón dale dale ay cabrón ya me detectaron o sea que viene el tiro viene el tiro Che Guevara me suena a pinche Guevara pero Che Guevara era Guevara ¿te entiendes? era del nombre del que sale el si ah perro tipo puede que puede que tú no concuerdes con él no te gusten sus cosas y que se yo pero ese tipo era un babilloso en verdad no comía mierda loco se tiraba a pelear ahí cabrón sacaba las ametralladoras y todo se tiraba a pelear ahí él era médico él era médico pero pero este tiro lo voy a rebotar pero que se jodas eh no sabía yo yo lo sabía ay maldito Elifero te voy a hacer el caracho ay carajo voy a tirar para las premios y que carajo con ahí ni S4 ni S7 eh un montón de fucking tanques que no se penetran ahí cabrón estas amonición chingada no puede que sea 5 grados cabrón ay suyo que me traquearon ay cabrón 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 que me está apuntando ahí está 10-4 estoy tratando estoy tratando lo que hicieron fue trackearme no me hicieron daño pero hay que buscar un sitio donde pueda tu sabes usar los 5 grados y medio de resistencia de este tanque pero no hay en verdad no hay ningún sitio aquí que que uno pueda hacer eso a ver aquí a lo mejor ay chico maricón que me encuentro un jodio BK haciendo enfrente cabrón güey me tocó el pinche mapa contra el puro pinche tiro pinche tijerito ahí viene el pinche tijerito ah puto se me fue puta madre en serio cabrón maricón no penetro a nadie desde acá loco cabrón lo que tengo de frente es un E3 un BK100 mira la guaflera está a punto de chocolate cabrón E3 cabrón 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 odio WZ 111 1.4 cabrón me rompió la munición cabrón la creí que es su madre cabrón no le echo daño a nadie cabrón no le echo daño a nadie no penetro a nadie el pinche FB diablos cabrón eso que estoy disparando premium ah no le hice nada cabrón le rebote cabrón la E3 la E3 la E3 se puede ir a coger con el cabrón vele perro estamos ganando estamos ganando a rebote a rebote maldito a rebote ahorita te voy a hacer que rebotes cabrón no sabes a rebote cabrón ay maldito hijo puta cabrón 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 no penetro a nadie cabrón no puedo creer esto cabrón 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 se me puso del lado se me puso del lado se me puso del lado no puede ser cabrón es mamada ok me mandaron mensajes para ver dos tipos diferentes yo voy por la artista yo voy a castigar al pendejo al 260 este que se cree que puede venir acá a capturar nuestra mamada puta madre ventele adentro me puso rata me puso hanko chitter como chingos vas a hacer pinche trampa en esta madre el que no conozcas tu tanque que pinches bondades tiene no lo penetre no lo penetre no lo penetre no lo penetre cabrón se los juro estamos en tier 8 soy en tier 6 y llevo 1300 de daño ajá flyers o sea que pedo con eso este tu equipo esta bien pendejo creo que te puedo decir gregos todos estaban cambiando y hay weyes con pinches tanques de Black Edition este wey me puso pejublo mira ¿que te dijo? dijo que me va a reportar no man a ver dile es el l es que al pendejo le rebote como 4 tiros al wey pero es que el pendejo me estaba dando de frente wey el 140 es duro wey es duro de frente bueno no te estaba apuntando al mantelete wey es un tir 8 reportado por va el perdedor mira sigue sigue mandando mensajes wey lo mato wey bloquealo me puso unos signos de verga chingue a su madre chingue a su dedo wey escribele esto mira te voy a enviar un mensaje escribele esto mira escribele esto para atras va el perdedor wey no vamos escribele esta pendeja que te voy a enviar ahora a ver a ver me puso rata el cabrón no mames rata de donde señor mira sigue mandando mensajes wey no mames sup sup que es esa madre sup 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 so sup 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 que te deje el gusto. Ah, perfecto, perfecto. Después lo bloquea. A ver. Que el vato le sacó como cuatro rebotes y se enchiló. Qué puto. Enviarle ese mensajito de amor. Lo que significa es, dice, lo siento, no hablo retardado. No hablo retardado. ¿Sabes lo que le estás diciendo? Lo acabas de decir, retardado mental. Es que el vato vio que estaba bien dañado, porque me estaba dando el tiro con un chino. Estaba bien tocado yo, y viene el vato, bien verga. Es que le rebotó todos los tiempos. Ya me mató el pendejo. No hagan eso, señores. No hagan eso. Acepten la derrota. Si son pendejos, son pendejos. Ah, le voy a decir como el Pepe, ¿no? Acepta tu derrota. Acepta tu derrota. Acepta tu derrota. Diciéndole, lo siento, pero no hablo retardado. No hablo retardado. No hablo retardado. No hablo retardado. No, pues también quiere darle a 140, no mando. Está bien pendejo. Esta madre está bien dura, güey. Son un tier 8 ligero, güey. No, man. Uy, somos todos bien. Vaya. Un libertad y un nomad, vale verga. Ya saben para dónde me voy. Sí. No, tú vas a pegar el campo abierto, pero... Yo aquí no te puedo vaciar porque... En lo que este tanque cierra retícula... Induito. Va. Mira, yo no te podría seguir, güey. Ay, no van a ir los vanguardia para allá, güey. No, ya no. Ya no? Tienen el pelotón, güey. Va. Ay, son estos cabrones otra vez. Sí, ¿verdad? No, son otra gente, pero... Con la misma mierda de idea. ¿De tanque? No, tranquilo. Vamos a la base. Sí, van al campo abierto, cabrón. Sí, de seguro. Lo va a estar esperando acá, güey. Viste, el otro ligero de nosotros se va por allá. Vete, ayúdalo. Ajá. A ver si puede, tú sabes, madrugar. A ver, pero ¿qué quieres? Mata. Eh... Somos top tier. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Ah no, mira, se tiraron por acá. Ahí uno se tiró por acá. Ah no, esto es un BK. Un BK-18. Pero ellos se van a tirar por el campo abierto. Ahí viene el cantazo de la artillería hasta que me muevo de aquí. Chico cabrón, le di el tiro al cabrón de nuestro equipo, mano. Entonces... Ay, me estorbo el muro. Tengo que hacer los kills, cabrón. Tengo que hacer los jodios kills. Tengo que hacer los jodios kills. Oh, mira, mira, mira. Se vienen los kills de Don Water por aquí. Ah, me estorbo ese cadáver ahí. Un Atomic. Sí, me estorbo. Un BK. Un T-16. Un H-16. Un T-16. Un H-16. Un H-16. C-16. Un H-16. Un H-16. Un H-16. Acá lo más que suelga o un H-16. Un H-16. ahhh cabrón, quien esta detrás de nosotros ahi, hay un f**king striken ahhh chico, se me ve que se nos fue a la m**da esto y el 2 ahhh me jodiste la municion, maldito chico salte pa'l c**o mano, en verdad ay cabrón, bien, 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 tu sabes quien c**o mata mas gente, cabrón, en serio voy por ese medio atrás, ya lo vi, miren, un p**o ligero, voy por el tambien, pero ten cuidado que hay un striker aquí de la m**da, atras, 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 ahhh, me chingaron la munición otra vez, maldita sea. Ok, cabrón, te chingue la munición. Ay, te me moviste. Muy fuerte. Vení para acá, hijo de puta. Ándale, cabrón, muérete. Ay, cabrón. Ay, ¿por qué no le doy el puto cucaracha? Pero qué hijo de puta, el puto cucarachón. Ya, acá nos va a traer a ver este cabrón como janzón de puta, güey. Allá hay para acá, acá. Bien. Ah, se paró, se paró. Ah, pendejo. Qué pendejo. Vaya. A huevo, gané esta pincha partida. Qué bueno. Nosotros también. No, chicos, los dejo, yo ya me voy a dormir porque mañana tengo que ir a trabajar. Dale, dale. Dale. ¿Para qué va, Primo? Va, que vale. ¡Ganamos! ¡Ganamos! A huevo, así tiene que ser, hay que ganar. Pura premio, güey. Pura premio. Pura premio. A ver, paquetes. A los sobres, nos vemos. A órale, nos vemos. A la madre, tú bien, me metí un putero. Te me olvidó bloquear el güey, ¿sabes qué me puso? Puras manitas hacia abajo. Puras, puras, puras... ¡Ay, cabrón! ¡Ay, cabrón! Pero mira, 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 todos estos mensajes, cabrón. Una cadena de puras manitas hacia abajo, güey. ¡No, mamás! Es decir, que se quedó bien enchilado. Repórtalo por spam, cabrón. ¡Súper enchilado! Y sigue mandando mensajes. ¡No, no, 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 no! Ahorita después les mando captura, güey. ¡No, mamás! Es una puta cadena bien cabrona, güey. ¡Ay, no, mamás! En lugar de estar jugando, se ponen manitas hacia abajo, güey. ¡No, mamás! Manitas, tú dices los pulgán, el pulgar hacia abajo. ¡Ándale, pulgar! ¡Sí, sí, sí, pulgar! ¡Qué vato! Creo que no está bien de su facultad de mentar, Ale. ¡No! Esos señores son los que son propensos a agarrar un arma y hacer su desmadre. ¡Ay, güey! Sí, 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 sí. Si se estuvieran ahí, se disparan, cabrón. ¡Y pesadas! ¡No, mamás! ¡Son de esos locos, cabrón! Creo que quieres topar en la puta vida. No, hermano. La neta, no. Mucha gente loca. Sí, güey. Como el vato ese que... El de Tibia, ¿no? Que es un juego de PC. Jugaba Tibia, güey. Enojaba con su vecino y lo... Lo acribillaba, lo mató. ¡Ah, no, no! No mames, güey. No mames, güey. Por un puto juego, que no mames, sí, güey. A ver, ¿cuántos asesinatos por videojuegos ha habido en la historia? ¿Los contamos con una mano, eh? No sé, creo, ¿no? Pues el de Tibia es uno. Ajá. ¡Ah, también sabe del caso de brasileños, güey! Dos de los... ¿Cómo cosas? ¿Dos? ¡Horrecalo brasileño, hermano! Dos, a ver, ¿de qué otro juego ha habido? Nada más, güey. Te digo, los cuentas con una mano. Y te sobran dedos. Y sí, eh. Digo, muertes por videojuegos, ha habido más. No asesinatos. Muertes por videojuegos, ha habido más. Gente enferma que se pone a jugar y deja de tragar. Ah, sí, como el de Warcraft, güey. Sí. O el de... Como se llama este de... Uno que murió también, creo que era uno coreano que murió en... Por jugar Starcraft, no sé cuántas horas, güey. La pierda. Pero así de asesinatos, creo que sí son contados, güey. Son contados. Son contaditos. Uh-huh. Ok, yo voy a velar la güira por la playita. A ver qué me encuentro por allá. Cabrón, a que no te atreves a sumarte. A que no te atreves a sumarte. Al de Mundo, al de Mundo, bueno, creo que era porque se quedó muchas horas también ahí, ¿verdad? Uh-huh. Sí, fue porque se quedó muchas horas. Súmate, cabrón. Súmate. Joder, puta. Cabrón, quiero darle un tiro al Toskete también. Ahora, consolas rotas, controles rotos. Puta madre, eso es tuta madre. No mames. Pantallas. Y... No, no, no. Pantallas. Monitores. Tres, cabrón. Tres controles. Tres controles, ya se chingo. No mames. Ay... En serio. Ah, mira, pinche Radicator. No, 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 no. Están ahí volando. Ay... Ay, mamá chingada. Están ahí un poco. Cabrón, que no le... 3, 2, 1, cabrón, 3. La estrella falsa ya disparó. Ya, quítese, cabrón. Está ahí volando. Es que todavía se puede, todavía se puede, todavía se puede. Ah, es que yo no alcanzo a ver al maldito piercing. Ah, aquí está. Viene el radicador. Uy, cabrón. Buena. Buena. Bloqueo, bloqueo, bloqueo. Segundo bloqueo. Toda la estrella falsa. Estoy esperando a que se asume un poquitito nada más para poder darle a él. Un toquecito. La va subiendo, subiendo. Toma, cabrón. Ok. A ver si le puedo dar otro. Puta madre, me trackearon. Ahora le pichas tronche. Estoy cubierto, estoy cubierto. No, pero no era lo mismo. Que me dan como una explosiva, me matan, cabrón. Me estamos perdiendo bien, cabrón. Bueno, ya no tengo. Maldito STG. Ah, cabrón. Ah, maldito. Cabrón. Ay. Cabrón, fucking daño crítico, pero no nada de daño. Bueno, eso es bueno para darle al cerdo. Va a trackear. Cabrón, están aquí quedando ahí los híjotes. No mames, mira. Pinche con, güey. Como trae al 279, cabrón. Cabrón, no puedo ayudar, hermano. No lo veo desde acá. No, está muy lejos. Está hasta el otro lado, cabrón. Es la munición, cabrón. Aquí, aquí quedó. Mi idioma es tarde. Bueno, vámonos. Vámonos. Cámara. A la que sí quedó. Nos dieron pitufo bien, cabrón. Pitufo. Vámonos. Sí, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Quiero sacar a pasear algo nuevo. A ver. Oh. ¿Qué pasa acá? A ver. ¿Qué tocó? ¿Qué tocó? ¿Iron Rain? Ay, güey. ¿Iron Rain? Bueno, entonces. Nada más. Me la vendieron ahí en especial. ¿Qué? Pues. Ah, sí está chido. Sí está aquí. El peor es que no te vieron solito. Recargando. No. Jeje. Bah. De un cargador si te matas un mediano, ¿no? Sí. Sí. Hasta un pesado, güey. Un pesado también. Tienes de ver cuánto. Bueno, aquí. Te está chingado uno de esos, cabrón. Ay, no, mami. Relleno. Qué hermoso. Sí, otra vez, cabrón. Pero nos quiere ver que haga camuflado, pinche guardia. Qué minte, mierda. Coño, en vez de darme un mapa como Prokorozka o como Malinozka, ¿no? Vamos a darte el mapa, el mapa no ha acabado, pero con el mapa de ciudad. Donde tienes que exponer el medio tanque para poder disparar. Es así, usted sabe cómo es eso. Por qué peluca, papi. Esos fueron por ese lado, pues yo voy a ir por aquí atrás. Y voy a estar tratando de ver si les ha visto. O sea, no si les ha visto, ustedes me han visto. No voy a disparar a alguien. Chico, cabrón, casi se va. Ahí viene. Los encontraron. Buena. Mentira, güey. No me dieron. Ay, no te odiesas. Dame, cabrón. Dos tiritos al terreno. Nada, man. Son las baterías. Qué bueno que tenía un par aquí ya esperando. Jejeje. ¡Hemos sido detectados! ¡Mama! Buena. Quien chingados nos está viendo. ¡Eso! ¡Qué fuerte de 10! ¿Este va a aventar el mediano a esta, no? Sí, cabrón. Lo tengo acá, lo tengo acá. Hay un mediano aquí conmigo también. ¡Cantialos, cabrón! Yo no voy a llegar a ver a nadie. Oh, oye, regresar. ¿Ahí? ¡Oh, la perda! Le voy para allá. Ah, pesado, pesado. ST-1. Ay, no ST-1 ahí, no ST-1. ST-1, de hecho. ¿Por qué el ST-2? ¿Qué diga el ST-2? ¿Te ayudo, caro? ¿El que tiene...? Eh, yo creo que sí. Ah, no, 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 no. Ven en dos pesados, acá. Ok, ok, voy para allá. Voy a regresar. ¡Voy para allá! Voy a hacerlos cagar, camuflado. Ya lo está. En verdad, en verdad, cabrón, la... Este tanque no es muy rápido. En verdad, es lento. Sí. Pero, madre a su, que podemos buscar eso. Sí, pero, o sea, dependo de llegar a ver la gente. En lo que yo llego, ya ese tanque está muerto. Eso sí. ¿Qué te dije? Todavía no he visto a nadie vivo. ¡Ay, hija de tu puta madre, si me dio! ¡Ay, se la rebote! ¡Ay, la Iron Ray no! ¡Me va a matar! ¡Ay, maldita sea! Iron Ray, me chico. Joder, ¿quién te mató fue el... Ah, sí, el inferno fue el que te mató? ¡Ay, me remató, pero sí me... ...parece el precató en el... ¡Ay! ¡Me remató el hijo de puta! Ya los cabrón, yo estoy bien lejos de todo, todo, todo. Acá viene al otro lado del mapa. Acá donde hay que cortar por la ciudad, me van a matar por eso mismo. A ver, yo recibo unos tiros. Todavía tengo media vida. Te aguanto unos dos. Ya, yo la tengo entera, cabrón. Pero si es que no... Iron, Iron. Está todo el mundo... No, 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 no. Aquí la veo. Oye, muchachos, ya me voy porque ya me dio 8 minutos. Y tengo que rematarme a las 6. Y... Y hasta las 12. Y va la verga. Bueno, muchachos. Nos vemos a rato esto. Nos vemos, feminis. Bueno, si los veo. Descansa, descansa. Camara. ¿Cámara, caro? ¿Cámara? 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 ¿Dobremos otro objetivo? Pero un hechicel... ¿Está agregado y listo? ¿Cámara? Coño, metí 3 tiros. Hice 1.373 ahí en 3 tiros. Nada mal, nada mal. Con qué rato? Nueve Ocho Ah, ok Siete Seis Medio Cinco Cuatro Voy por el tortoise ese Ok, ligero Voy, voy, voy Ah chicos ya, olvídate Dale, cabrón Ahí está Chico, cabrón Porque la gente tiene que ser tan fucking esmayada, cabrón Quién sabe, hermano Quién sabe Es un misterio que la ciencia no puede Ay, hijo de tu pinche madre Tengo que ser yo quien lo mate No, lo tengo que matar yo, cabrón Tú estás haciendo alguna misión Que tienes que hacer cierto número de kills O no Que yo sí Malditos Bueno, no, de hecho, no No con este tanque Ahí, por donde le puedes llegar Uy, puta madre El chisel ahí, pero Ay, el chisel me vio La madre Hijo de la chisel Hijo de la chisel Ay, me volaron No, pues la vamos a perder Y se atora el ligero Se atora el ligero Y se vuelve a atorar el pinche ligero Y se vuelve a atorar el pinche ligero Ay, Dios Y le cayeron por atrás Tomala, perro Ay, no No, no, no Píralo, píralo Ay, pinche ligero Mal, mal Ándale, güey Trae entera Se vuelve a la barrio, verga Trae entera la pinche tripulación ¿Por qué lo maneja tan pinche? Mírate Me fue No, vámonos Bueno, en verdad Lo que debía hacer Fue hacer lo que Lo que tenía pensado Desde el principio Que era pararme en esa En esa montaña Que mirase a esa calle Y no lo hice Y terminándole la vuelta al mapa Dado que perdiendo el tiempo Ven, cabrón Déjame Estoy me he ganado con esto Déjame ver algo aquí Haciendo un punto No me falta No me falta casi nada Esa es otra Después de haciendo un punto o dos Tienes que hacer 50 mil Para que te den 15 puntos No No te dan 10 Esta madre No, ya completé No, ya completé Las partidarias Mientos Sí, pero Ahora sí se mancharon Con esa Con esta temporada Sí, no me gustó Esto que hicieron Y lo van a hacer Todo el año Así Ah, sí Así va a estar todo el año Los primeros Sí Nada, pero mierda O sea, ya lo sé Para que no me importe Porque la verdad es que Digo Oye, entonces Lo de los por 3 Te dan 10 Sí No te dan 20 Como te daban antes No, no te dan 20 Te dan 10 Nada más O sea, es bien Sí Es bien Bien meager La palabra en inglés Meager Es como que En español Es como que bien Avara Una mierda bien avara No te dan casi nada Es como que Ah, toma Te damos algo Porque pues Para que PCT Pero no En verdad No te vamos a dar mucho No No, pero En serio Eso a lo mejor Está bueno Te digo la verdad Eso está bueno Porque en verdad Digo, para mí No para ellos Lo que hace Es que uno pierde El interés en el juego Y así no pierdo Tanto tiempo aquí Me pongo a hacer Otras cosas Porque entonces Se te hace más difícil Hacerle el grind Yo uso mucho Los por 3 eso Ajá Yo los uso mucho Para subir tanques Hermano Y si me los van En que el tanque Bernardo tiene Mira otra vez Pelotón de artillería Otra vez La hocha inglesa Y dos Que tiene Una estrella Una foch 155 Ah, tienen un pato Un M48 Un M4 154 Y una foch Cabrón Vale Si Mira, pero esa cabrona La bajaron Ah, si Esa cabrona Tú le empiezas a dar Tú le empiezas a dar Tiros en la barra Esa de arriba En la antenita Y ya valió mal Si Y ya no es tan dura Como antes Ahora se penetra Más fácil Porque antes La tenían imposible No la penetraba No, no entraba La única Que le hacía Un daño Sustancial Casi, casi Te la chingaron La estrella Pinche tiro La jack panzer La jack panzer La estrella O cualquier Pinche artillería De nivel 8 Para arriba Esta madre Fallé el tiro Pero me salí de ahí Cabrón Porque ahí Te aseguro Que van a ver Gente Están campeando Espera acá Cabrón Este es un regalito Para vos Se me fue Mira Tengo un regalito Para vos Cree que yo soy Puto Entonces Por qué Que no me coges No, no, no No está Fíjate que ¿Ve dónde están Estos cabrones? Ahora Con estas mamadas Que hicieron De las temporadas Se ve más atractivo El modo comandante Cabrón No mames A lo mejor Por eso Lo hicieron Sabía Tiger 2 Y AMX AMX Ay cabrón Cabrón Que la caja De fósforos Esta se salga Para el carajo Poderla No Este cabrón Ya está Uno menos Para la cuenta La disparaste Cabrón Diablo Que nos han matado A cuatro Yo que creía Que nos estaba Yendo cabrón A la izquierda Todos los que se fueron Para allá Ya se murieron A ver Voy a recibir Algunos tiros Pincha Arsillería Hija de puta madre No le hice nada Está trackeado Puta madre Puta madre ¿Por qué nos están tocando equipos así de mierda? No sé No sé Quisiera saber, quisiera saber No sé por qué ese cabrón está tan pinche duro Cabrón, ese cabrón es duro con cojones, cabrón Al fondo, Edgardo, al fondo Sí, lo veo, lo veo Ese está en el pelotón con él Hija de puta madre Sí, mano, la cabrón artillería ¿Cuánto quieres apostar a que quedó primero? Hey Y pierdo dinero Sí, 20.000 cabrón, no mames Ay, no hice nada Perdí 45.000 Perdí 45.000 de plata aquí Mira que es el segundo Oye, el cabrón que quedó primero tiene que haber hecho un daño avistado bien cabrón o algo Daño asistido porque yo maté a dos y hice más daño que él Daño asistido Cabrón, los únicos dos que murieron en el equipo contrario los maté yo Que cabrón Bueno, dígate Borrón, cuenta nueva Y equipo culero, mano Sí, pero yo no he ganado con este hoy Y yo no he ganado con esta acá Ya tengo que empezar a subir más tanques Más tanques Bueno, hermano, yo tengo tres en la lista Tengo el proyecto ese Que lo tengo que acabar Después de eso tengo que hacer el Tirarme la longa del 60TP Y después de eso voy por el antitan que es sueco Pero después de eso no sé Coño, mira esto, qué bien Sí, ya vi Sí, mira eso, chicos Y pura T-92 O sea En pelotón O sea, porque carajo el juego los deja hacer eso, loco No entiendo No entiendo por qué carajo el juego te permite hacer esa mierda Cierto, no debería Debería ser así como el pinche modo comandante, cabrón Sí, cabrón Comandante no puede usar artillería Sí, pues cabrón O sea, te digo La mierda es que Esos cabrones Y para colmo coordinados, ¿entiendes? Dispara este, disparale este, disparale este, cabrón Te matan tres tanques Sí En una de estos de tiros, cabrón Así de momento Boom, boom, boom Ya te fueron tres tanques Cargaron Boom, boom, boom Ya va la mitad del equipo ya muerto Es como que, en serio, loco A ver si he visto a alguien por acá Ahí traigo por lo menos un buen largo de visión No veo a nadie ahí en las colinas Mira, mira, mira Mira, mira Chisel Si le doy, si le doy Le dieron un par de riatazos ahí Le quitaron la mitad Pero mira, 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 mira Ya empezaron los tiros a volar Ahí ya no le doy Ah, pero Tienen un aguafler algo ahí, sí Mira eso Ya se fue el primero Primer tiro que viene de la artillería lo mata Ya yo estoy avistado Así que voy a morir ahora también Mira ¿Qué te dije? Un 4-5 O sea No, está cabrón Apúntale bien, cabrón Estoy tratando Estoy tratando Lo peor es cabrón Que tú no le puedes enviar Esos cabrones e-mails De un carajo, loco O sea Ellos tienen la Ellos tienen esa mierda O sea, tú buscas Buscas la forma de cómo escribirle A ellos Y la única forma En que les puedes escribir Es por Social media A ver Ustedes Tienes que Ir a la página De Twitter Escribir algo Y los Y los taggeas Nada, como que Ahora Al parecer Vamos a ganar Eso a mí no me conviene No Porque hago Por 10 pocos puntos De experiencia Se lucharon Tú con 8 Te jodiste Cabrón Vas contra Tier Mayor que tú O sea, vas contra O sea, no te tira De top tier Ni pa' Dios Ese pinche Iron Rainer La única forma En que tú te garantizas En que vas a ser Top tier Ahora mismo Es jugando 10 Sí Y aún así Y aún así Te toca Con unos equipos Bien chichas Mano Que esta cabrón Ah, chinga De dónde le dio La pinche Artillería Ah, ya Fíjate Si ves con tier 7 Es posible Que te toque De top tier Porque la 9 es casi No hay Como está tirando A los Y que está tirando A los 8 Está tirando A los 8 De Tú sabes De bottom tier Que está bien Así que Bueno La ganamos Tantito Esperame un momento Tengo que ir al baño Espérate Va Esperamos Esperamos Tantito 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 A ver esos pinches cabrones Eh La palla que de último cabrón Soy llora ante los ojos de Dios Mmm Ya que carajo Ya ganó con él Así que No he ganado con el shift Todavía Así que vamos a ver La madre Está bien caliente Ay wey Aprovechar la pausa Esa es la única forma Esa es la única forma Que esos cabrones Pueden Tratar de ganar Haciendo eso Poniéndose en pelotón Ahí jugando con esas cabronas Si Si no no ganan Así de mierda son No hay luego ni eso Vamos a ver No perdieron como quiera Pero El juego no debería dejar Que eso pase Mano O sea Tú no puedes O sea Porque eso es Un tiro Un tiro Un tiro Ya cabrón Sacaste tres tanques Del juego Ahí Y crea discordia O sea La gente no quiere jugar así Es como que En serio No pasa lo de hace ratito Me van Chingando la madre Y eso que no era artillería Era un pinche tanque Medio Ah cabrón Ahora hay que hacer Hay que Después de la 50 Hay que hacer 16 puntos Diario Dos estrellas Falsas Dos artillerías Una T92 Un E4 Un machine Yo aquí sí tengo Torreta Voy para la izquierda Yo te voy a seguir Para allá Ah para la izquierda Bueno Digo Aquí sí tengo Torreta Que aguanta buenos Putazos Dale pinche Seridan Perro Te quité La mitad de la vida Cabrón Busquemos Otro objetivo Cargado Por lo visto Uy 4005 Toma Cabrón Acabando Hace 1782 Un tiro Que enemigo No tiene Vida Que bien Ya me detectaron La otra 4005 Me dan Un tiro El Sheridan Me jodió El Amor 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 Cabrón 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 Acaban de matar Al macho La verdad Están acá Ahí Sí Cheidan Vine para acá Ah maldita Artillería Está bien Está bien Está bien Yo voy por el otro lado Yo voy por el otro lado Él no sabe que yo vengo aquí Los putos antitanques Están del otro lado Cabrón No puedo creer Tira Hija de la chinga Dos juegos corridos Cabrón Así Sica No mames Tira Y otra vez No Si no se puede jugar Y no están en pelotón Cabrón Y a la T92 Ya lleva tres No me salí de ahí Ya Sí Ya bailo Madre Voy con esto Mucho antitanque Demasiado antitanque Tanque Pero sí Se ve bastante mejor Se ve bastante mejor Esta madre Sí Pinche monitor Se ve chingón Y la calidad Del directo No está tan Jodida Es lo que más me preocupa No voy a que ya haría más No ve que hay ahora Con que no cae Sí Una rusa 8 Un panzer 7 Tenemos un terminator 2000 ¿Cómo es? ¿Eh? Hay un cabrón Que se puso Terminator 2 Sí Un al otro Ah miralo hay que Arran No Ei Ahí está Sí Pues ahí está No 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 Me fui por la ciudad porque este tanque es mapa abierto. Me fui con tres ocho por aquí. Pues yo aquí les estoy capturando, cabrón. Y aquí no les es fácil darme a esas pinches artillerías. ¡Eh, adiós! Mira, 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 mira. ¡Eh, adiós! ¡Eh, adiós! ¡Ah, ándale, puto! ¡Eh, adiós! Vamos a capturar, ¿cómo ves? Chico, eres un imbécil, cabrón. 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 Enemies en la base. Ya me salió el 430 por el lado, jajajaja, no mames cabrón, ay hijo de tu puta madre. Según me iba a caer encima el cabrón y me pasó de lado a lado. Uh, qué bonito putazo. Ahí va, ahí va corriendo, cabrón corriendo. Ah, mira la artillería enfrente. Bien, entonces. Bueno, su antitanque anda ya en la base que queda rezagado por acá. Nada más su artillería y un medio. El 430U este que estoy tratando, el 432 este que le estoy tratando a Luz. Así es, Luz. 430U, hay un Panzer 7. Buena. De hecho, este cabrón va corriendo como puta, cabrón. Sí, je, je. El mediano ese. Mira, cabrón. Ella te vio, ya te vio, ya te vio al frente. Ay, cabrón. Buena. 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 Y solo queda la artillería. Vamos a poner balas explosivas porque no hay más de nada. ah vaya estos señores si saben nos están capturando un cabrón muy bien para qué dejar que una cabrona como esa se escape no ni madre está mirada ay si te lo aguantó el cabrón me mató no 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 si te lo chinga ya viste a huevo hoy no la mate mía es muy dura la cabrona para no decir pero yo creo que se hubiera disparado con balas normales lo hubiera matado pero estaba disparando con balas explosivas me quedé casi en 40 bueno así me gustan los juegos tranquilos ahora que ya comí pues ahora estoy y tú sabes más alerta puta madre cabrón 120 tanques ay cabrón a qué horas me hice de tantos dos emblemas me dan me dan 750 de experiencia libre en dos por cinco guau cosa cabrona me siento tan afortunado en la en la premium número 40 1 y eso es lo que me espera wow qué cosa más bruta me siento y en tu sabes bien pompeado jajajaja no sé si te discúte a cuenta que estoy siendo totalmente claro claro señor no no hombre esas biches no wargaming wargaming ten la mamas ten la mamas ten la mamas cabrón me la chupan esos cabrones me valen madre bueno creo que este es mi último loco porque me estoy cayendo del sueño y tengo que hacer un chingo de cosas mañana está bien señor mañana es mi último día de esta semana de estos 15 días porque ya mañana es mi último día libre en jueves trabajo todo el día cuando llegue probablemente me acueste a dormir un rato porque tengo que estar en el aeropuerto ya como a las 4 de la mañana ah que te revisan hasta los huevos antes de salir cabrón si, aquí no tanto este aeropuerto no es no es tan cabrón el aeropuerto que yo odio que tengo que parar en el en verdad es el de Miami odio ese aeropuerto horrible chingo de miedo es que es tan y tan grande si pero es que es tan y tan grande siempre te ponen a caminar de un sitio al otro o sea ellos tienen como que un un trama arriba tienen un viaducto no donde estoy un riel un monoriel arriba pero si tienen un monoriel pero en lo que tú llegas a la puerta donde está el monoriel es que suben esas escaleras ya usted que caminar con comores bueno que tú crees yo derecha se me hace para mi tanque izquierda para mi tanque si también yo no tengo depresión tengo depresión pero si sería bueno para la izquierda ¿sabes que le quité la tripulación al Conqueror al Super Conqueror que se la puse el Conqueror no me gusta mucho el Super Conqueror para mi el Conqueror es el mejor tanque si es el mejor tanque no te lo voy a ver estos cabrones disparándonos con las ametralladoras desde allá arriba allá donde están las trincheras los pinches balazos están más cabrones si no yo para allá no voy allá sí que no puedo ir bueno nada más no fuimos nosotros por acá ok no veo a nadie ok yo el droga al menos no se ha venido nadie de los suyos por acá ya veremos yo estoy seguro que en esa montaña hay gente trepa que no nos hayamos visto todavía esa otra cosa ahí está el primero mira hasta madre 279D ok estoy poniendo premium desde ahora ah cabrón mira no me contó el tiempo ay sí cabrón quédate ahí parado tiene el motor jodido también viste tiene el track que muta ahí voy ahí voy ahí voy hay cabrón hay un tech 4 heavy ahí también maldito su 152 si me jodió recargado 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 parece que atravisó el blindaje por completo coño no la penetro la jodida turreta esa de mierda dale al llanado a turreta la cultura estaba atrasando negativo la copia negativo la copia podría disparar con explosivas él también entonces recargado recargado bueno oficialmente ahí mató un tanque disparándome a ver si le doy el su 152 está muy pinche Ah, ya lo vi ahí, si Me está apuntando a mí Ay, no mames, hijo de Dios Pero yo le metí uno ahí bien, cabrón Ah, que ya nos van a ayudar ahí Te sientes muy duro, 259 Ok Avanzamos, avanzamos Ah, se echó para atrás, ya me lo doy Cabrón, la jodida artillería de nosotros se mató, cabrón Sí, hijo de la chinga Pero si mira cómo va este juego Ah, su madre Ni me había dado cuenta, madre Madre, madre Ok Ah, sí, en serio No, pues vamos a caer de arriba Eh, por qué no Ah, está trackeado Sí, lo veo Yo le tengo a esto Blanco designado Aquí está Bueno Ay, cabrón, aquí me está disparando por la espalda ¿Por atrás? Sí Me rebotaron, pero Esto es lo bueno del S7, cabrón Que va bien rápido Cabrón Nada más le hemos matado a tres tanques Nada más tres tanques, güey No, para mí Ay, chicos Mira Pero va allí SDC Black Me trackearon Me jodieron el... ¡Ah! ¡Hijo de la verga! ¡Ey! ¡Ah! ¡Hijo de la verga! ¡Ya cabrón! ¡Qué buca! ¡Qué me dieron ahí! ¡Cabrón! Rebote 3.940 puntos de daño ahí ¡Ey! Yo 3.169 7 penetraciones, 2.700 No, no, no ¿Cómo? Yo me aventé 3.169 De rebote ¿De daño? ¡Ah! Yo me aventé 3.940 E hice 2.735 ahí Perdí dinero aquí de seguro Sí, mano 18.900 No, yo tengo 753 No, madre No, pero quedamos arriba Mira Chicos, sí, mano Está cabrón Bueno Ni pedo, señor Déjame tirar uno más con el Iron Rain Por eso de De que lo quiero Le quiero dar una estrenadita Un poquito mejor Y Y nada Ojalá que me toquen un mapa como este, cabrón ¿A cuánto te vas ahora que nos toca un mapa de ciudad? ¿Cuánto te vas? Sí Y para acabar la de chingar va a ser todo el fantasma Nada bien, cabrón Ah, no, mira Ah, mira Bueno Podemos hacer algo Con la torreta de este cabrón De este lado Mira ya A C1 De este lado Estoy mirando a ver Solo vemos un Yo y un E3 O sea que La E3 Tiene que ir a pelear al frente Si se pone a campear Esta cabrona Ya le quiero sacar Este cabrón En manos y en armas Para que me cargue más rápido Porque se tarda como 40 segundos en cargar Eso que tiene chocolate No le pusiste la barra de recarga Aún así No tiene No puede ponérsela porque tiene autocarga Ah, sí es cierto, ¿verdad? Sí Hermanos en armas Es como 35 segundos Los chocolatitos Y ¿Qué más? La de Subidón de adrenalina Eh, viste Pero eso ya es Es una habilidad No un equipamiento Este tanque Este tanque no tiene Este tanque no tiene Ah, ya me detectaron Puta madre, cabrón Ya me dieron un tiro Y me quitaron la mitad de la vida Salí, verga Me quitaron 300 Wow, cabrón Qué bien Tómame Wow Ya te chingaron Hijo de ese puta madre Un tipo me dio Me ha visto Me dio un tiro Y después la artillería Me dio otro Ah, maldito demolisher Es un cuchillo, cabrón Se peían Cabrón de la artillería Bueno, Cano Yo me retiro Bueno, señor Descanse Hablamos entonces Después Arale Hasta luego Bien, bien 50 TP 50 TP Asómate más, cabrón Asómate más Recargado 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 Mucha chichice Ah, ya me dieron Tienes vida Enfócate en esta área El enemigo está capturando la base Listo para abrir Listo para abrir fuego Busquemos otro objetivo Enfócate en esta área Cargado Cargado y listo El enemigo nos está mirando El cañón El cañón está dañado No podemos disparar Con pertención Blanco liberado El cañón El cañón ya funciona Pero la mira todavía no El cañón ya funciona No mames No mames ¿Dónde? Ah, chinga Maldito Hijo de mi vida Bueno, señores Derrota nuevamente Este Y pedo Para todos aquellos Que verán en vivo Muchísimas gracias Para todos aquellos Que verán en otras Plataformas También Muchas gracias Me escuchan Y a todos mis buenos amigos En otra ocasión Vamos a ver Digo, no creo que hagan Mucho Pero Ah, no voltes Para allá No No Para allá Eso Para allá Ay, cabrón No, ya Bailaste Bailaste Sí Bueno Sí Efectivamente Derrota Derrota aplastante Pero ve No mames 405 ¿Y dónde estoy quedando? No, no, no Bueno señores Ahora sí Para todos aquellos Que verán en vivo Muchas gracias Para todos aquellos Que verán en otras Plataformas También Muchas gracias Hasta luego Bye Ay Abre 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 Gracias.